¿Qué es la oferta del Ejecutivo? Las bases son los docentes que están en las escuelas. Obviamente no lo pudimos bajar y se concreta un ofrecimiento que ha sido el último en el cual contempla un 50% de lo que marque el IPC de la Provincia de Córdoba, dado que el mismo gobierno provincial, anunciándolo ya desde fines de diciembre, que él no iba a poder cumplir, oferta que le hizo a los demás gremios estatales, y que si se compromete de acuerdo a la recaudación, si hay incremento en la recaudación, podía llegar a incrementar el porcentaje con respecto a la inflación, pero que el gobierno provincial iba a pagar de acuerdo a lo que recaudase. Que no podía pasarse de esa línea porque realmente los ingresos que estaban siendo recibidos por los contribuyentes de la provincia habían bajado, y además lo que le transfería y le correspondía por coparticipación del Estado Nacional, también había sido recortado. Obviamente que, bueno, el escenario no es el de los mejores, la oferta, como les decía, que le hace a la UPC constituye a esa parte del 50% de lo que marca el IPC Córdoba. Vimos con buenos ojos que fuese una oferta diferenciada porque actúa sobre ítems del salario, exclusivamente del salario docente. Y toca una parte de nuestra plataforma electoral que venimos diciendo que hay igual trabajo, igual remuneración. Para que lo sepa la sociedad, nosotros si tenemos más de un cargo, en el segundo cargo hay ítems que no se remuneran, no se bonifican porque te lo pagan en un solo cargo. Entonces el gobierno se comprometía en esta etapa de ofrecimiento de tomarse el tiempo para ir blanqueando, digamos, estos ítems, pero a largo plazo. También por la demanda que teníamos nosotros, debía reconocer que había quedado en deuda el mes de diciembre y el mes de enero, fundamentalmente en el mes de enero, porque no se había cumplido el acuerdo salarial del año anterior. En la oferta también lo incluye a ese porcentaje, pero también blanqueándolo casi sobre el final de esta etapa de tres meses. Obviamente generó un rechazo, nosotros hicimos las consultas, hicimos un paro, hicimos el paro nacional del día 26 por la falta de pago del gobierno nacional en torno al FONIR, luego hicimos la asamblea y se determina que al gobierno provincial, por no haber hecho una oferta acorde, la consideramos insuficiente, e hicimos un nuevo paro provincial la semana pasada. Y obviamente esperando de que el gobierno provincial hiciera una mejora de esta oferta rechazada por nuestra asamblea, hemos determinado que para el día jueves 14 haya un paro provincial docente. En el medio de estas acciones anunciamos, y es por eso que los convocamos, que va a haber acciones en el territorio de toda la provincia, pero particularmente en la departamental Tercero Arriba, nosotros convocamos a esta, como primera medida, el día lunes, a esta conferencia de prensa, el día martes haremos una semaforeada con reparto de volantes de las reivindicaciones que estamos pretendiendo, el día miércoles, recordame Raquel, el día miércoles vamos a hacer una concentración y vamos a entregar al representante del gobierno provincial que está en nuestro centro cívico, haremos entrega de un petitorio para que sea entregado a las autoridades provinciales como delegación Tercero Arriba. Y por último, el día jueves, es el paro docente. El análisis, nosotros llevábamos desde nuestra delegación paros progresivos, pero obviamente que la realidad marca algunas cuestiones, que desde el paro nacional que marcó un 75% de acatamiento, al segundo paro, el provincial, ya decrecimos el 50% y obviamente muchos de nuestros compañeros necesitan el dinero, quiero recordar que nuestros jubilados no reciben incremento salarial desde el año pasado, nosotros tampoco, desde noviembre que no tenemos un incremento significativo y estamos perdiendo en el día a día. Se me olvidaba también que el gobierno dentro de este ofrecimiento diferenciado también hay un ítem que le toca a todos los estatales, que es el de profesionalidad docente, pero también está en los demás estatales, que es similar al de la época de los 90, que es con respecto al presentismo, aquellos compañeros que no pueden acreditar y así acreditando de que se ausentaban por motivos de enfermedad o lo que fuese, dejan de percibir ese ítem que es un 10% sobre el sueldo de un activo. Entonces, obviamente, dentro de estas reivindicaciones le pedimos al gobierno provincial que elimine ese ítem, que deje el diferimiento, porque también hemos sido castigados con la restitución del diferimiento para el cobro de los jubilados, aquellos que son alcanzados, que ganan más de 250 mil pesos, el diferimiento es a 30 días, y aquellos que pasan los 470 mil a más de 60 días, los aumentos. Entonces, obviamente que estamos siendo ajustados, obviamente que como el resto de los trabajadores, estamos sintiendo, nosotros nos sentimos realmente discriminados porque hemos puesto todo lo mejor para terminar con el acta 2023, hemos cumplido, y el gobierno provincial, no solo que no cumplió el acta 2023, sino que el ofrecimiento todavía sigue siendo insuficiente.